Música Sembraré la simiente pesquisa Y todo suelo que lloré Sembraré, sembraré mientras viva Y traeré sentado al Señor Sembraré, sembraré En tu vida de amor Seguiré, seguiré En la casa de Dios Sembraré, sembraré mientras viva Y traeré, sembraré mientras viva Y traeré sentado al Señor Sembraré, sembraré Sembraré, sembraré mientras viva Y traeré, sembraré Y traeré en la casa de Dios Sembraré, sembraré mientras viva Y traeré, sembraré mientras viva Y traeré sentado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva Y traeré, sembraré mientras viva Y traeré, sembraré Y traeré Y traeré en la casa de Dios Gracias por ver el video.